Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de agosto. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como en todos los videos de favoritos, siempre les digo, increíble, ya se fue un mes más, ahora estamos en septiembre. Bueno, yo les voy a mostrar más productos de cuidado facial que de maquillaje, porque realmente me he maquillado muy poco. Me he maquillado básicamente cuando tengo que grabar y de vez en cuando alguna salidita porque del resto no he usado prácticamente maquillaje. Y voy a empezar, voy a empezar señores con el factor de protección solar. Es este que es el fotoprotector de East Dean y es el Fusion Water. Mírenlo allí, este protector me gusta muchísimo porque, en primer lugar, porque no te dejes esa capa extra blanca en la piel. En segundo lugar, porque no es grasoso. En tercer lugar, es de 50 más, es de acabado seco y es oil free. Entonces, me gusta por eso, porque tú te lo pones, te lo aplicas, dura muy poco húmedo en el rostro y automáticamente eso desaparece, no se te queda la piel pegajosa, no se te queda la piel grasosa, ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que me ha gustado tantísimo. Entonces, bueno, allí lo tienen. Esto es básicamente, esto sí que lo he usado todos los días del mes. Y más cuando estoy en la calle, que ahí estaba pendiente cada dos horas, aplicármelo, cada dos horas aplicármelo. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, que he estado usando, no lo he usado todos los días, pero sí, por lo menos una vez a la semana, es esta crema o esta máscara que es de la marca de L Miss. Esta máscara, como pueden ver allí, es como un súper alimento vegetal, obviamente, para nuestro rostro. Es una mascarilla que realmente te va a hidratar muchísimo. Yo me la aplico, ¿verdad? Miren, a ver si puedo sacar un poquito. Miren allí, el color es medio grisáceo. Usted se la aplica por todo el rostro y se lo deja eso allí hasta que se seque. Eso se seca un poquitito gris, pero medio transparentoso ahí en el rostro. Pero, mi amor, cuando tú te quitas eso, esa máscara, esa cara está de hidrata. Es que se siente hidratada y humectada a la vez. Me encanta cómo me deja el rostro. Y como dicen, que es un súper alimento para el rostro, pues, mi amor, más rápido todavía. Dice que está formulado con aceites de las semillas de aguacate y de brócoli. Aparte de eso, que también es rico en omega. También tiene vitamina C y, ¿cómo se llama esto? Aquí lo llaman fruta de la pasión o usted lo puede encontrar como chinola o como parchita en otros países. Mi amor, esto es fabuloso. Y como dicen que es veggie, realmente pueden ver todo lo que tiene. Me gusta, me gusta muchísimo. Para las pieles secas, yo las recomiendo bastante. Para las pieles grasas, yo creo que sí podrían usarlo. O sea, no lo encuentro tan grasoso que no pudieran usarlo a las pieles grasas. Realmente, yo creo que sí. Pero para las pieles secas, esto es muy, muy bueno. Bueno, lo siguiente que he estado usando, señores, muchísimo, ha sido este serum que es de la marca de Pharmacy. Es de la línea Honeymoon Glow. Este serum me encanta porque tiene ácido glicólico y ustedes saben que el ácido glicólico es muy bueno para la piel. Me gusta muchísimo, pero con este serum hay que tener cuidado. No te lo puedes poner todos los días a la semana porque, aparte de ácido glicólico, tiene una mezcla de otros ácidos. Entonces, esto, al aplicarlo en tu piel, lo que va a hacer es irla exfoliando. Aparte de aportar los beneficios como serum, ¿verdad? También lo que va a hacer es ir exfoliando poco a poco tu piel y hay que tener cuidado. Se puede aplicar de dos a tres veces por semana. Yo diría que quizá un día sí, un día no, dos días sí. Digo, dos días no, un día sí, ¿verdad? Distanciar un poco los días de uso entre uno y otro. Al otro día, les recuerdo que hay que ponerse factor de protección solar porque este producto es bueno, pero también es bastante fuerte para la piel. Pero me gusta mucho y yo, desde que lo estoy aplicando, veo un cambio en mi piel. Yo veo la piel, o sea, me noto la piel como más limpia, ¿sabes? Como más limpia. Entonces, yo se lo acredito a este producto y la verdad es que me está gustando bastante. Bueno, otro producto que también estoy usando y lo estoy usando día y noche porque quiero acabarlo. Cuando no uso el de Pharmacy, estoy usando este y este es de la tienda de Body Shop. Este es el, las gotas de juventud. Este serum es bueno porque aparte que es bastante ligero, dice que te va a ayudar, obviamente, a mantener la juventud en la piel. ¿Y eso qué quiere decir? Que te va a ayudar con todo lo que son las líneas de expresión y obviamente con todas las arruguitas. Entonces, aparte de que lo quiero terminar, me está gustando porque en esta época de calor me ha ido bastante, bastante bien con este producto. Bueno, vamos a hacer así de cerca, ¿verdad? Porque de lejos. Bueno, lo siguiente que también me está gustando muchísimo y me sorprendió porque no tenía muchas esperanzas puestas en él. Pero bueno, me ha gustado bastante. Que también es de la marca de Pharmacy. Es este limpiador, el Green Clear. Como pueden ver allí, a ver si se ve bien. Que yo no sé por qué es que lo blanco a veces se ve tan, rechina tanto. Esto es un bálsamo desmaquillante. Señores, este bálsamo desmaquillante es muy bueno. De verdad. Les digo, para mí es tan bueno como el de Clinique. Es mi favorito, pero lamentablemente ya se me acabó. Mírenla allí. Me gusta bastante. Te deja una sensación como de mentolado en el rostro. Pero nada que moleste. Eso se va de una vez. Aparte que tiene un olor. A mí esto me huele como a hierbas, como con menta también o algo así. Huele bastante bien. La verdad es que sí, que derrite el maquillaje, pero en segundos. O sea, lo derrite súper fácil. Les digo, este para mí va de la mano con el de Clinique. El Take Day. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. El de Clinique. Se los voy a dejar por aquí en una fotito para que lo vean. Como les dije, retira muy bien el maquillaje. Y ha sido mi favorito durante este mes. Y ya de maquillaje les voy a enseñar dos cosas. En primer lugar, les voy a enseñar esta base, que es la de Maquillaje Belle, My Everyday Makeup. Yo la uso en la tonalidad 02 Nude. Me gusta... Bueno, en el día de hoy no la llevo puesta. El día de hoy, casualmente, llevo otra, que es la Yelic, la Acua Yelic de Maquillaje Belle. También. Estas dos bases, la verdad, es que están bastante bien. Se las muestro allí. Miren, bueno, esta, este es el resultado que deja. ¿Ves? Y ya yo llevo como dos horas con este maquillaje. La verdad es que es bastante buena esa base. Y la verdad es que para mí, esta es bastante similar. ¿Por qué? Porque me da este mismo, este mismo acabado de mi piel. La piel se ve bien, sigue respirando y te da una tonalidad que es bastante bonita a la piel. Así que por eso es que cuando me he maquillado he estado usando esta base. Y ya para finalizar, señores, vuelvo y les saco mi máscara de Essence. Esta es la de la línea Volumen Styles. Y esta es la Coral and Hole. Esta es la rosada. Hay una morada que también me gusta bastante. Me encanta... Ok. Me encanta esta máscara. Me deja las pestañas largas, curvas, y eso se mantiene allí y queda muy, muy bonita. Así que por eso también ha sido parte de mis favoritos durante todo el mes. Estaba viendo a ver si me queda algo más, pero no me queda nada más. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Estos han sido mis favoritos durante todo el mes de agosto. Lo que he estado usando consecutivamente. Tú tienes alguno de estos productos. Tienes una experiencia igual a la mía o totalmente diferente. Cuéntame cuáles son tus favoritos también. Porque a mí también me gusta saber cuáles son sus favoritos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ahí están los platos de mis vecinos sonando porque es que ellos siempre tienen que salir en mis videos.